Cintia Fernández va a tener novio en el 2022 y no sé si no se casa, más vale que me quita. ¡Bien! Cintia, no seas ordinario. Veremos, veremos. Se casa, esta se casa de vuelta. Veremos, veremos. Y creo que va a haber mucho cambio en la última semana del mes 11 hay una gran transformación. ¿Cuándo? La última semana del mes 11 Ahora ya no queda nada, chicos. Hay reuniones, transformación. Cambia de conducta. En el verano tenés una propuesta muy importante que la estás esperando, Ángel, que te vas a tener que destetar del pasado. El pasado es como ya hacerte cargo... ¡Se va del lado! O sea, quedamos los otros. Déjame escuchar. Ya hacerte cargo de tu nuevo rol y tu nuevo despegue. El 5, que es el número que te acompaña en el 2022, te va a traer mudanza. ¿Mudanza de país? ¿De país? ¡Mudanza de país!